Quiero ser un ángel, quiero ser una chica de ciudad, maquillarme los atascos y no pisar los charcos. Quiero ser un televisor y anunciar rayos de sol, mermelada de sopor, corazones en formón, batidos de chocolates, frigoríficos y bates. Quiero ser una bolsa de cordones, quiero ser una falda cordones, quiero ser una bolsa de cordones, quiero ser una falda cordones. Una calle sin tráfico, una canción de plástico, lágrimas de tetrabrick y cuerpo de maniquí, quiero ser una línea blanca. Gracias por ver el video.